qué tal chicos cómo están en este vídeo les voy a enseñar cómo abrir una posición en long o cómo abrir una posición en short a precio de mercado ok tenemos que entrar a la plataforma de vainas y una vez dentro de la plataforma de vainas nos dirigimos a la sección de futuros que se encuentra en la parte inferior derecha ok una vez dentro de futuros lo que tenemos que hacer es cambiar del límite a market ok porque el límite es para dejar órdenes pendientes y market es para abrir posiciones al precio de mercado en este caso bnb está actualmente en 447 dólares si nosotros queremos abrir un long podemos destinar cierto dinero a esa operación por ejemplo en este caso vendrían a ser vamos a ponerle 50 dólares y le damos en comprar long ok una vez que apretamos comprar long nos vamos abajo a la derecha y vamos a ver el estado de nuestra posición si estamos en ganancias vamos a dar el pnl en verde si estamos en pérdidas lo vamos a ver en rojo para poder cerrar la posición vamos a apretar donde dice posición cerrada y le vamos a dar en confirmar y ahí vamos a obtener el beneficio que le sacamos al mercado ok caso contrario si queremos abrir un short nos vamos a ir a donde dice vender vamos a destinar la cantidad de dinero que le queremos dar a esa operación y le damos de vuelta en vender short ok una vez que ponemos vender short en la parte de abajo vamos a ver el estado de nuestra operación si estamos en ganancias no va a aparecer en verde es decir si el mercado baja vamos a ganar porque estamos apostando a que el mercado baje y si el mercado sube vamos a perder ok si queremos cerrar nuestra operación vamos a ir a posición cerrada y vamos a darle en confirmar ok bueno espero que hayan entendido cómo abrir operaciones a precio de mercado cualquier consulta nos puede mandar un mensaje hasta luego